I want the money Tú sabes que yo tengo mucha hambre Baby, you horny Llámame para toda la noche darte I want the money Yo quiero también estar contigo Vamos a fumar lejos de aquí Baby, tú eres mi masterpiece Pero, baby, yo quiero todo el dinero Y yo te digo, yo soy sincero Aquí tenemos todos los palos Para los que hablen mal A los que sean malos No eres mi gato, yo soy tu backman Me gusta porque tú eres mala Nena que tú sí disparas Porque eres de la nena que no le teme a nada Dejate ese cabrón porque no valía nada Y sabes que estoy tomado, estoy drogado Que yo te ando buscando Estamos en mi cuarto, quiere que le pongas todo azul No estamos en Chicago, pero le gusta todo el poster de los Toro Bull Tú ya sabías que eres un trago con vodka y Red Bull Te voy a devorar como si yo fuera un pitbull Me gusta sentir esa parte de tus bumbum Me llamas como eso de tres de la mañana Quieres fumar marihuana Tomamos traguito de mamá Juana Tú sabes que después te busco mañana Y yo tengo aquí la pistola guardada Aquí, pa' allá Nueve, vente, dime qué quieres Que tenemos todos los poderes Sabes, mami, que tú me prefieres Que ese cabrón no tiene los genes Yo soy el clown Yo brillo más que el sol Y caliente como si fuera Home the money Yo quiero también estar contigo Vamos a fumar lejos de aquí Baby, tú eres mi masterpiece Oh, pero, uh Baby, yo quiero todo el dinero Y yo te digo, yo soy sincero Aquí tenemos todos los palos Para los que hablen mal A los que hacemos Baby, slow down, been leanin' She say she want me been feelin' Not a young nigga, she my masterpiece Nights out in Cali Every day is your valentine Besides money, you been on my mind You good, make you stay in line Run up the band Bustin', I'm comin', I'm limitin' Her legs open, it's bendin' With us an ocean, she candy Luxury cars with money See y'all on me We movin' in silent Hopin' you ain't really be doubting me Clutchie, we movin', we overseas Tony Montana's status With a tiger, yeah, we be livin' laughs Blowin' through the sea tournament Y'all, she speakin' Jamaica You got me mistaken I'm soupin', I'm duffy I'm from the land of America Don't make no mistakes about it We headin' to Rio with money With Gucci and Faragama She on me, she love me, we with it We clutchin', we movin' the city I'm a bad boy like Dele So why is she givin' me pity? Girl, you fast, you knowin' you silly You hot, you all in the box I'm clutchin', I'm movin', I've got them knots I'm a thug, nigga, like pop I keep them hunnids I'm a real nigga, no friend I want you right now Don't make me push that butt I want the money Yo quiero también estar contigo Vamos a fumar lejos de aquí Baby, tú eres mi masterpiece Oh, pero, uh Baby, yo quiero todo el dinero Y yo te digo, yo soy sincero Aquí tenemos todos los palos Para los que hablen mal A los que se hagan malo Digo, mo I got the pizza Let's get it Money, we movin' the side Country, we movin' the power AVP Krill Tracks, you know what it is Yeah, 2023 Let's get it